El tercer caso nos llega de la mano de Vicente Moreno. Vicente Moreno trae una consulta por demás interesante. Ella nos explica que hay un inmueble que tiene un contrato de arrendamiento por más de 20 años y ahí están viviendo una familia que tiene más de 20 años de alquilada. Y hace poco la Junta de Condominios recibe una comunicación donde el apoderado del propietario le solicita un juego de llaves de las áreas comunes para poder tener acceso al edificio, las puertas de entrada, áreas comunes. Y ella quiere saber si esa situación es procedente, aun y cuando ese inmueble está arrendado y si eso puede constituir una situación ilegal. El propietario del inmueble, aun y cuando no tenga la posesión porque la ha cedido a través de un contrato de arrendamiento, tiene derecho a tener las llaves en el mismo. Tiene derecho a tener una copia de las puertas de acceso del estacionamiento aun y cuando no esté recibiendo allá. Porque el no recibir en el inmueble no le quita el derecho de poder ir. Es su vivienda, es copropietario de este inmueble. Y tiene el derecho de vigilancia, de control, no sobre el documento, no sobre el contrato, el mueble arrendado, pero sí sobre las áreas comunes. Es la persona que vota en una asamblea, es la persona que acude a asamblea de copropietarios a decidir si está de acuerdo o no con los temas y los asuntos sometidos a deliberación por parte del condominio. Lo que no puede tener y no debe tener es una copia de las llaves de su vivienda y de su inmueble, porque una vez uno ha cedido en arrendamiento, o sea, se ha desprendido del derecho de uso y del disfrute a través de esta figura del arrendamiento, pues es lógico que no tenga llaves de acceso al inmueble. Eso sí sería una violación a la propiedad, al hogar. Una violación al hogar porque esa vivienda es el hogar de esos inquilinos ni más que han estado más de 20 años, pero el acceso a las llaves del inmueble no le pueden ser negadas al propietario. Habrá llaves que, por supuesto, la junta de condominio o el administrador se reservarán el derecho de entregarse, porque a lo mejor son áreas estratégicas a las cuales no pueden acceder todos los copropietarios, como sería, por ejemplo, el cuarto de bombas, el cuarto de máquinas, la conserjería, el lugar donde guardan los productos de limpieza, ese tipo de cosas, ¿no? Pero las llaves de acceso al estacionamiento o las llaves de acceso a la edad común se pueden interesar. ¿Qué es lo que no puede hacer el propietario? Bueno, a lo mejor ocupar el puesto de estacionamiento que tiene asignado, porque ese puesto es como una extensión del inmueble y si está siendo alquilado, el inmueble de alquilado y el contrato de resa, que también está alquilado, tiene el gozo del gasto de acionamiento, no puede usurparlo, ahí usted tendrá una acción civil en contra del propietario. Pero nada pudiese hacer con el acceso a las llaves comunes, porque es un espacio que también le pertenece en copropiedad. Él tiene un inmueble susceptible de prestación individual como es su inmueble y él tiene un uso proporcional a su alícuota sobre todos los bienes adicionales. Inclusive hasta creo, si no existiera un reglamento que dijera lo contrario, que si hay, por ejemplo, amenidades como piscinas, como canelles, áreas de recreación, que si el reglamento no lo impide, el reglamento del condominio no lo impide o el reglamento de usos de áreas comunes no lo impide, pudiera también hacer uso de eso. Dependiendo de lo que haya dicho el contrato de arrendamiento y dependiendo de las pautas internas que tengan el uso de esas áreas comunes, porque pudieran a lo mejor negarle el acceso a quienes no vivan allá, para que fuese solamente para los residentes y para quienes tienen sus inmuebles alquilados, darle la prioridad al inquilino. Hay que revisar muy bien estos documentos para poder tomar una decisión. Pero respecto a la consulta que nos hace, de acceso a las llaves, yo creo que la Junta del Condominio no cometería ningún error ni cometería ningún delito entregándole al propietario esas llaves. Y si este que ha sido sometido a la autoridad pública, si hay alguna denuncia, pues vamos a ver cuál es el dictamen que señala la autoridad policial a quien se le haya presentado la denuncia, porque realmente lo que constituiría una violación al hogar sería si entra al apartamento, pero no a las áreas comunes. Lo que pudiera usted tener en sus manos es una... en contra de quien irrumpa a su hogar o si el propietario, por ejemplo, tiene llaves de acceso a las áreas comunes, por ejemplo, a su apartamento y mantiene una situación de acoso y la hostiga, usted tiene cómo denunciar por acoso y hostigamientos. ¿Por qué? Porque si existe algún conflicto entre propietario y arrendatario o propietario de inquilino, pues los canales para resolverlo son justamente la Superintendencia Nacional de Viviendas, el SUNAVI o los tribunales de justicia respectivos. Pero no puede un propietario que está en conflicto con su inquilino presentarse permanentemente en su casa, acosarlo, abrumarlo, porque eso, el acoso, es un delito y se sanciona también. Así que usted tiene otra acción en contra de esa persona o la persona que esté en el caso, en caso de acoso o hostigamiento en su hogar, porque aunque no sea su propiedad, mientras usted viva ya bajo un contrato de arrendamiento válido que no haya sido declarado resuelto o no haya tenido una acción judicial de desalojo, es su hogar y el hogar es inviolable, eso no se lo olvide jamás. Con esta respuesta a Lisbeth Moreno, cerramos el ciclo de preguntas y respuestas de nuestro espacio en micondominio.com en la radio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!